Todo se debe al equipo que tenemos aquí nosotros. Tenían ya varios tiempos de estar trabajando en esto y gracias a Dios salió un éxito. La presencia de todos los líderes y también de la clase de trabajadores, un lleno completo en esta gran celebración. Efectivamente, mira, nosotros aquí se llenó el salón y afuera está lleno también. Don Félix, se hablaba mucho de que a lo mejor no iba a lograr la convocatoria porque no había desfiles, porque habían cambiado la forma. ¿Qué es el mensaje? Se los dije en el mensaje, no sé si lo oíste, no hay madruguete. Nosotros tenemos como disciplina obedecer las órdenes que nos giran de Ciudad Victoria. ¿Qué le deja a este evento? Pues una satisfacción muy grande, es mi primer evento así en la situación de 1 de mayo como secretario general. Antes me había tocado como secretario de organización, ahora le tocó a mi compañero Juan de Dios Juanes y un equipo de colaboradores que tenemos aquí. ¿Cuántas personas están presentes en el evento? No te puedo decir porque afuera también hay un montón de gente, pero aquí había arriba de 1.500. Es maquiladoras y de todos los sindicatos adheridos. A todo mundo se le invitó. ¿Quién no quiso venir? Bueno, allá como dicen ustedes, con su pan se lo coma.